Música Estamos en la plaza de España de Vitoria, esperando la bajada de los chiquis, que asumen el protagonismo en las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria. Es el 7 de agosto de 2011. Celedón Chiqui y Nesca Chiqui protagonizaron el chupinazo infantil de las fiestas. Estos muñecos imitan a los aldeanos de Zaldondo y a la casera. Los protagonistas infantiles han bailado el arréscu en honor de la patrona de la ciudad. Vemos al director infantil de la orquesta, que hoy la va a dirigir. Todo está a punto y preparado. Atención, comienza la fiesta. 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 Atención, comienza la fiesta.